Hola queridos hermanos, les agradezco los comentarios tan hermosos que han hecho y también les agradezco sus preguntas. Miren, el primer comentario dice, solo comentar que es interesante la cantidad de apariciones que ha tenido la Virgen y las aclaraciones hacen que me interese más por aprender de nuestra madre, que es un tema que me resonaba, sin embargo, nunca le di mucha importancia ni atención. Ese es el primer comentario. El segundo, ese día en la tele apareció un documental en donde decía que la Virgen María se había ido de ese lugar a otro con Juan y que vivió muchos años ahí, por eso ese lugar se convirtió en un lugar turístico. ¿Cómo podríamos explicar la ascensión de María a los cielos? Es una de las preguntas. Bien, efectivamente la Virgen se fue, dicen algunos teólogos, a Pátzmos, a la isla de Pátzmos con San Juan Evangelista. También dice, ¿cómo podría explicar la ascensión de María a los cielos? O sea, la Virgen murió, porque si Jesús murió, también la mayoría de los teólogos concluyen con que Jesús también murió, perdón, la Virgen también murió, pero ella fue asunta. La palabra asunta significa que fue llevada. Jesús asciende, o sea, con su propio poder, Él sube al cielo, pero la Virgen no tiene poder, ¿sí? Su intercesión es la que es poderosa ante Jesús, pero que ella haga milagros, no. El único que hace milagros es Dios. La Virgen entonces, al no tener poder, pero Jesucristo la lleva, o sea, con el poder de Dios, Dios envió a los ángeles y fue llevada al cielo, fue asunta al cielo, ¿sí? Y por eso, o sea, muchos en algún momento llegaron a decir que la Virgen solamente se quedó como dormida y que ahí fue llevada al cielo. Pero no, la Virgen sí murió y después fue llevada al cielo por los ángeles. Esa es la asunción. Y dice también, ¿cómo saber en qué lugar exactamente se quedó después de que Jesús muriera? O sea, así que tú dijeras con exactitud, no lo sabemos. Lo que sí la mayoría también de los teólogos dice es que la Virgen vivía en Jerusalén y que se quedó ahí en el cenáculo, en donde fue la última cena, donde llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En esa casa la Virgen estuvo mucho tiempo. Ahí la Virgen permanecía en oración, unida fuertemente con Dios, obviamente, pero exactamente dónde fue la ascensión, no lo sabemos. El amor de una madre es muy grande, una persona comenta. Pero, ¿por qué hay tantas madres que dañan a sus hijos, los dejan abandonados y no los atienden como se debe? Efectivamente, o sea, hay madres que incluso llegan hasta asesinar a sus hijos con el aborto, ¿sí? Porque desde el que está en el vientre ya es su hijo y ya es un ser humano y, sin embargo, muchas los abortan. Este es un pecado terrible. O sea, yo creo que es uno de los pecados más grandes, el aborto, la muerte, el asesinato de los más inocentes, de los más indefensos. Y qué terrible que sea precisamente por las madres, ¿sí? Estas son las cosas que atraen la cólera divina. El que una que está llamada a proteger, amar, a resguardar, sea precisamente la asesina, ¿sí? O que propicie este crimen, el asesinato de sus propios hijos. Por eso es que de verdad tenemos que consolar tanto el corazón de Jesús que es tan lastimado, que es tan herido, ¿sí? Por tantas ofensas y principalmente estas, ¿no? Que son las que más lastiman el sagrado corazón de Jesús. Dice otro comentario, ¿qué se sabe de la vida de Jesús antes que se proclamara como el Mesías? O sea, ¿qué se sabe de la infancia de Jesús? Se sabe hasta los 12 años. O sea, realmente no se sabe mucho. Lo único que dice la Biblia es que Jesús siguió creciendo en edad, en estatura, en gracia de Dios y de los hombres. Eso es lo único que se sabe. Porque Jesús decía, o sea, porque José era carpintero, es lógico que también Jesús aprendió ese oficio de carpintero porque así era. O sea, el oficio del padre era el oficio de toda su descendencia. Si era pastor, era una familia de pastores. Si era carpintero, era una familia de carpinteros y así sucesivamente. Este, y en realidad pues solo se conoce que crecía en sabiduría, o sea, que él estudiaba. Una antigua tradición también dice que Jesús no fue a la escuela de los rabinos. Que la Virgen María le enseñó todo lo que Jesús, lo que ella sabía, que había aprendido en el templo. Sí, en cuestión de la ley, del Torah, o sea, lo que la Virgen sabía fue lo que, lo que ella, este, le transmitió a Jesús. Dice también, ¿por qué los hermanos evangélicos no creen en la Virgen María y de dónde piensan ellos que nació Jesucristo? O sea, los evangélicos sí creen que la Virgen dio a luz a Jesús. Lo que ellos no aceptan es que nosotros le digamos que es madre de Dios y que es virgen. Porque dicen ellos que si Jesús nació de ella, entonces ya se le quitó la virginidad. Si bien Jesús fue por obra del Espíritu Santo, no hubo intervención de varón, pero sin embargo, este, cuando nació, cuando dio a luz, porque Jesús nació como nacen todos los niños, por el mismo medio, por el mismo lugar, Jesús nació así, como nacimos todos nosotros. Y sin embargo, la Virgen fue preservada su virginidad, o sea, a ella ni físicamente se le quitó la virginidad, aunque dio a luz, porque miren, esto tenemos que entenderlo primero, porque el ángel dijo, para Dios nada es imposible. Segundo, y lo más importante, hermanos, es porque el que está en el vientre de la Virgen, el que va a nacer, sí, es precisamente Dios. O sea, no es cualquier ser humano, es Dios, es Jesucristo. Y Jesús, dicen los teólogos, que pasó por el cuerpo de la Virgen, o sea, por las partes de la Virgen, pasó como pasa la luz por un cristal. O sea, tú te das cuenta que está la luz, sí, y pasa por un cristal, pero no daña ese cristal. Así pasó Jesucristo cuando nació por las partes de la Virgen. Bueno, o sea, en el vientre de la Virgen está Jesús, va a nacer, y nace, pero sin dañar, en lo más mínimo, a la Virgen. Ni siquiera físicamente la Virgen perdió su virginidad. Por eso, ella es inmaculada, ella es intacta, la intacta, la sin mancha. Y los evangélicos dicen que sí, o sea, que efectivamente, bueno, que Jesús sí nació de María, pero que la tomó como un simple instrumento, y que después ya, ya la desechó, por decirlo así. Pero eso es imposible, hermanos, porque si bien la Virgen dio a luz a Jesús y ya no está en su vientre, porque ya nació, pero ¿cómo se lo sacas del corazón? Y San Agustín decía que María, la Virgen, es más, es más importante, es más grande la Virgen María, porque tenía a Dios en el corazón, más que porque lo llevó nueve meses en su vientre. O sea, la Virgen tenía un amor a Jesucristo como absolutamente nadie, ninguna santa, puede llegar a tener el amor de la Virgen hacia Jesús. O sea, ella es la que lo pudo tener sin ningún defecto, un amor sin defecto. Todos los demás, aunque sean muy santas y muy santos, en algún momento tuvieron que fallar, porque somos seres humanos. En cambio, la Virgen no, fue un amor perfecto, un amor humano, un amor divino. Miren, entonces, pues los evangélicos pobres, o sea, realmente no han entendido la revelación, ¿sí? Revelación significa quitarse el velo. Siempre en el Antiguo Testamento se hablaba de que a Dios no se le podía mirar cara a cara, porque morías, Dios es tan grande, tan potente, que tú no puedes mirarlo cara a cara. Inclusive el profeta Isaías llega a decir, ¡ay, de mí voy a morir! Porque he visto con mis ojos al Rey, al Señor, al Todopoderoso, y ni siquiera lo había visto. O sea, había sentido su presencia, había experimentado su cercanía, pero no lo miró. Este, también decía un salmo, ¿quién puede mirar a Dios y seguir viviendo? O sea, nadie, nadie, Moisés se tapó la cara, recordemos, porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, Dios, no puedo soportar su magnitud, no puedo soportar su grandeza, me supera. El profeta Elías, que es el padre del profetismo, sí, él, este, habla de cuando le pedía a Dios, quiero mirarte cara a cara, y Dios le dijo, no, solo te voy a permitir mirar cuando me esté yendo. Y dice que solamente vio las espaldas de Dios, como en una forma, digámoslo, para poder expresarlo, ¿no? Pero Dios no tiene espaldas, pero para decir, solo vi cuando se estaba alejando. Y, queridos hermanos, por eso, en el Antiguo Testamento no se podía mirar a Dios cara a cara. Pero con Jesucristo, Él es la revelación. Él es la revelación de Dios, Padre, que se hace carne. Y por eso decimos que con Jesucristo, Dios se quitó el velo, ¿sí? O sea, ya no se tapó la cara, o sea, sino que se revela tal cual es en Jesucristo. Jesucristo, entonces, es la revelación del Padre. Esto es algo maravilloso, hermanos, el decir que Dios se muestra como es. Y se muestra lleno de amor, lleno de perdón, lleno de bondad, lleno de paciencia. Ese es nuestro Dios, un Dios que se hizo carne para que pudiera compadecerse de nosotros, lo dice la carta a los hebreos. Y bueno, entonces, ellos, los evangélicos y demás sectas, pues no han entendido todavía esta riqueza enorme de la revelación. Dios que toma carne en un vientre virginal. Y que por lo tanto, ese vientre debe ser alabado, respetado, amado, porque también no la entrega como madre, como hemos visto. Es nuestra madre, es la madre de la iglesia. Bueno, dice otro comentario. Fue muy interesante la historia de la Virgen de Guadalupe. Me gustaría saber si esa fue toda su historia. No, no, no fue toda la historia porque se nos acabó el tiempo. Falta mucho más. La Virgen de Guadalupe tiene la luna bajo sus pies. Entonces, recordemos que, como comentábamos ese día, los aztecas tenían a la serpiente emplumada o al Dios Quetzalcóatl, que era el Dios contrario, el Dios malo, así le llamaban ellos, ¿no? Nosotros sabemos que es el demonio y ella tiene la luna bajo sus pies. O sea, ella está pisando el mal. Ella es la que viene a destruir, sí, el mal, a pisarle la cabeza a la serpiente, como nos lo dice en la Biblia. Y hay mucho más, mucho, 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 que necesitaríamos como dos horas para poder explicar absolutamente todo. Pero ya llegará el momento. También dice aquí, hermana, nos podría contar más acerca de otras apariciones de la Virgen María, como la de la Virgen de Fátima, del Carmen, Inmaculada Concepción, Logurdes, o otras comentando su significado. Sí, la verdad que toda, cada una de las apariciones debería de llevar un tema aparte, ¿verdad? Pero un poquitito, así como una pincelada. Digamos que la Virgen María, si se aparece en varias partes, son, varias partes son apariciones, bueno, específicamente reconocidas por la Iglesia, solamente tres, tres apariciones de la Virgen son las reconocidas por la Iglesia, que es la primera, la de la Virgen de Guadalupe, la de, la Virgen de, de Fátima, perdón, de Logurdes, y en tercer lugar, la Virgen de Fátima, o sea, en tercer lugar de, por la época, ¿no?, por el tiempo en que se fueron apareciendo, la Virgen de Lourdes se le apareció a Bernardita, una niña muy pobre, muy, muy humilde, que, que de verdad no sabía ni leer, porque no aprendía en la escuela, y a ella, la Virgen le dijo que ella era la Inmaculada Concepción. Este dogma, ¿sí?, la Inmaculada Concepción no es una aparición, es un dogma de fe, ¿sí?, y se refiere a que la Virgen es concebida sin culpa del pecado original, ¿sí?, como les digo, son solamente tres apariciones reconocidas por la Iglesia, porque la Virgen de la Paz en Medjugorje no está todavía reconocida por la Iglesia, aunque sí, lo que la Iglesia ha reconocido es que ahí se, ahí suceden cosas extraordinarias, o sea, sobrehumanas, y es lo único que la Iglesia ha reconocido. Y hay otras apariciones, por ejemplo, el Cerro de la Virgen en Salta, en Argentina, también ahí suceden cosas extraordinarias, como la conversión de las personas, sanaciones, y todo es por intercesión de la Virgen, pero apariciones solo tres. Y la Virgen de Fátima se le apareció a tres pastorcitos y les pidió hacer mucha penitencia, mucha oración. También, miren, decir algo acerca del significado de la Virgen del Carmen, es una devoción súper antigua, súper antigua, este, que se le concedió a San Simón Scott. Él miraba a la Virgen, aunque ya, ya se tenía una veneración del Carmelo, o sea, de la Virgen del Carmelo, porque justo en ese Monte Carmelo es donde Elías, con los profetas de Baal, y que Elías pide de Dios un milagro, que haga caer fuego del cielo para que consuma una ofrenda, y Dios se lo concede. Allá, por el primer libro de los Reyes, como por el capítulo 20, encontramos la historia del profeta Elías y el Monte Carmelo. Y desde, o sea, de ahí, vamos a pensar, se origina, podríamos decirlo así, la devoción al Monte Carmelo. Bueno, y después ahí se hace el santuario, y después ahí surge Nuestra Señora del Carmen, ¿sí? Pero necesitaríamos también mucho, mucho, mucho espacio para poder hablar cada una de las advocaciones. La palabra advocación significa forma de nombrar, ¿sí? Advocare, manera de nombrar. Y por eso son advocaciones. En algún momento, o sea, de las apariciones, solamente en la Virgen de Guadalupe, ella dijo que quería llamarse así, o sea, que ella era Santa María de Guadalupe. En las demás apariciones, por ejemplo, Fátima es porque se apareció en Fátima. Lo Hurdes, porque se apareció en Lo Hurdes, ¿sí? Y las demás advocaciones son dogmas, por ejemplo, la Virgen de la Asunción, la Inmaculada Concepción, son dogmas de fe. También hay advocaciones de la Santísima Virgen por los acontecimientos de su vida, por ejemplo, la Virgen de la Natividad, la Virgen de la Medalla Milagrosa, que son advocaciones específicas de comunidades religiosas, o la Virgen del Perpetuo Socorro. En fin, o sea, son también por acontecimientos que la Virgen realizó, como la visitación, la Virgen de la Visitación, cuando visita a su prima Santa Isabel. Pero todas estas son advocaciones. Muchas bendiciones, hermanos. Les esperamos en el curso bíblico.